La tierna foto con la que Jorge Alberti demuestra que está dispuesto a todo por su hija Jorge Alberti es un reconocido actor puertorriqueño que ganó popularidad en nuestro país luego de participar en Lola y Don Amor de Canal 13. Si bien el guapo actor ya no está ligado a ningún proyecto en nuestro país, trabajando hoy en la televisión mexicana, su última publicación en Instagram es tan divertida y tierna a la vez que hasta en Chile llamó la atención. Alberti no tiene problemas en hacer lo que sea por sus hijos y así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde lució un look muy particular. El intérprete de 41 años le copió el look a su hija Isabela y juntos posaron con Tutu, enterneciendo la web, puede ser un macho alfa, Rambo, comando, soldado de guerra, el hombre lobo o el jefe de la casa, pero si tu hija quiere que seas bailarina. Tienes que ser bailarina, escribió Jorge junto a la tierna postal que ya cuenta con más de 23.000, me gusta, cabe destacar que el actor está casado con Katia Parrilla, con quien lleva 10 años de relación y dos hijos en común, Franco de 4 años e Isabela Mía, de 8 años, ¿recuerdas a este guapísimo actor? Seguir leyendo.